En su paso por la ciudad de Duitama, el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, dio a conocer que esta administración estará al frente de los proyectos del contrato plan y de la carrera 20 de esta localidad para que se ejecute lo más pronto posible y con la mayor calidad. Nosotros dos actividades, una revisión de la 20, en la 20 hemos resuelto que ante tanta dificultad de carácter técnico, de carácter legal e incluso circunstancial, vamos a tener un comité de seguimiento por el primer mes cada ocho días, los lunes a las ocho y media de la mañana en la Cámara de Comercio donde asistirá la administración departamental, donde invitaremos a la municipal, pero estará el contratista, la interventoría y quienes sean necesarios además de la comunidad a través de las veurías. Vamos a estar muy encima de eso para poder lograr sacar al otro lado un proyecto que tiene y ha tenido mucha dificultad. Y lo segundo, estábamos revisando los corredores viales de especialmente Duitama-Charalá, Puente Lata-El Espino, la inversión en Sogamoso y en el lago de Tota. Y para el caso particular de Duitama le puedo decir que vamos a iniciar intervención en Duitama-Charalá a partir del punto 6.7, de 6 kilómetros, punto 7 en adelante y por otro lado vamos a tener unas obras preliminares de contención de unos muros que se necesitan entre el punto 0 y Santa Ana, mejor dicho. Durante esta visita el gobernador dio a conocer que se firmó un importante convenio con el Ministerio de Agricultura que le abre importantes inversiones para esta región en este importante sector de la economía del departamento.